El gobierno de Sánchez, de PSOE y Podemos, lo que hace es condicionar el presente y el futuro de España en precisamente aquellos que no creen en España, no solamente no creen en España, sino que quieren acabar con ella. En lugar de buscar el interés general, el bien común, lo que se hace es depender en la gobernabilidad de España, de todos los españoles, a los deseos de los independentistas o de los nacionalistas. Pedro Sánchez está traspasando todos los límites. Gobierna con el populismo de Podemos y se apoya en lo peor de cada casa. Se apoya en Esquerra Republicana, se apoya en Bildu, se apoya precisamente, como decía antes, en aquellos que no creen en el proyecto de España y son capaces de exigir cualquier cosa y lo que es peor, Sánchez se lo va concediendo paso a paso.